Bueno, este óleo de Alberto Garduño, Pagando la Manda, producido en 1922, tiene al menos dos referentes, digamos, relevantes en relación a los procesos históricos culturales mexicanos. En ese sentido podría considerarse como un eslabón de al menos dos discursos. El primero tiene que ver con la construcción, digamos, de una tradición votiva en México. Que al menos desde la segunda mitad del siglo XVI empezó a consolidarse, ya que la Iglesia en aquel momento implementó una política de la imagen que permitió, digamos, de alguna forma, legitimar la producción visual que ha sido referencia a las ofrendas votivas. Con las ofrendas votivas me refiero a todos estos objetos que se producen en agradecimiento a un favor recibido por una divinidad. De hecho, el propio título de la pieza nos deja claro justamente que el momento de ir a pagar una manda, digamos, para cierto segmento poblacional mexicano era fundamental en el sentido en el que el culto religioso popular permitía, de alguna manera, resolver ciertas situaciones inesperadas a partir de la solicitud de un favor a una vocación de la Virgen, como en este caso, o en otros casos a santos diversos. Y la propia composición que hace Alberto Garduño es muy clara en ese sentido. Nosotros vemos en la pintura a tres personajes que podrían hacer referencia a una familia nuclear que intenta acudir a un templo para agradecer un favor recibido. En ese sentido, pagando la manda implica justamente referir a esta tradición de las ofrendas, que además, digamos, en la propia composición de la pintura es claro, dado que justo el espacio en donde está construida la obra tiene o contiene, digamos, los conocidos exbotos, hechos, digamos, de lámina de hojalata, en muchos de los casos, que tiene toda una tradición histórica en México que además es relevante para el segundo aspecto que relaciona la obra de Garduño con los procesos históricos culturales mexicanos. En ese sentido, digamos, en el plano, digamos, posterior, se puede identificar algunos ejemplos de estos famosos exbotos en donde, si uno se acerca, puede ver con cierta claridad cómo accidentes, digamos, ocurridos en la vida cotidiana, en el trabajo diario, digamos, caídas de un caballo o en algún momento algunos conflictos violentos permiten, digamos, que los feligreses le ofrezcan a una divinidad una pintura, un exboto, un retablo hecho por un personaje que tiene cualidades interesantes en la historia de México para, justamente, ofrecerle este objeto a la divinidad. En ese sentido, tanto los exbotos que están representados en la pintura como los propios personajes que están en el primer plano en su conjunto están tratando de recuperar una reflexión cultural que era muy pertinente en su momento. Para 1922, cuando Garduño produce esta pieza, había ocurrido ya un momento de recuperación de lo que implicaría a posteriori la consolidación del concepto de arte popular. En ese sentido y en aquella coyuntura, digamos, se empezó a reconfigurar el planteamiento respecto de lo mexicano, respecto de los valores, digamos, que podrían asociarse con la tradición mexicana y dentro de estos valores evidentemente ocurrió una recuperación de estas tradiciones que habían sido, de alguna manera, consideradas como marginales dado que la pintura votiva, a partir del siglo XVIII y sobre todo ya hacia el siglo XIX, empezó a ceder su espacio institucional religioso al culto popular, puesto que, como mencionaba, desde el siglo XVI la Iglesia había venido implementando una política para revisar todas las imágenes que se producían y que hablaban de los milagros y que ya para, digamos, el siglo XVIII y siglo XIX, todo esto había quedado, digamos, marginado en los contextos regionales, populares o no institucionales. Esto permitió justo que la mayoría de los ex votos que se produjeron ya en ese contexto o en ese momento fueran hechos no por artistas, ¿no?, con capacidades técnicas, con formación, digamos, académica, sino más bien por los llamados retableros, ¿no?, que regularmente carecían de esta formación. Sin embargo, para 1922 hay toda una recuperación de estas prácticas llamadas así populares y que permitió en su momento incluso que Diego Rivera publicara un par de artículos, ¿no?, que el doctor Atle también publicara algunos textos y que incluso Roberto Montenegro se refiriera a la recuperación de todos estos elementos para la consolidación de un arte mexicano. Este hecho implica justamente identificar en el caso de Garduño que además contemporáneo, digamos, y amigo de Saturnino Herrán y de Diego Rivera y formado, ¿no?, en el contexto académico sea, digamos, a través de esta obra un referente de la reasimilación o de la reinserción de estos elementos, digamos, marginales a los modelos artísticos de filiación académica. En ese sentido, Garduño representa, ¿no?, a un grupo de artistas, digamos, a una generación de artistas que vuelve otra vez a buscar lo mexicano en lo popular, en lo marginal y entonces recuperando, digamos, todos estos elementos produce esta pieza que vale la pena simple y sencillamente por ser contenedor de una serie de discursos artísticos, de discursos estéticos y de discursos culturales.